No te acerques porque para allá no es este... No, ya me he enviado. Es que no, no hay este... Es que agarran. Esa es la de Fiat, es madera, ¿verdad? Sí, todo es madera, abajo. Fiat, es madera también. Yo te digo, cobras un sol y ni siquiera lo... ¿Estás viendo que el Fiat de allá abajo también está más oxido? Sí, bueno. No, no. No, no, no.